Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Continuamos, continuamos con mucho más aquí en Fórmula, detrás de la noticia. De viva voz el maestro Jorge Alberto Lara, especialista en seguridad y justicia y un prestigioso académico de nuestra UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muy buenos días maestro, gracias por estar con nosotros. Como siempre Jorge Alberto, te aprecio mucho. Muy buenos días Ricardo, igualmente. Gracias por tenerme aquí en tu programa. El jurado de Brooklyn allá en Nueva York cerró la jornada del viernes si llegara un veredicto todavía sobre los delitos que se le imputan al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Desde luego no tienes una bola de cristal, pero a ver, maestro Lara, ¿hay algunos indicios de hacia dónde puede apuntar el fallo del jurado allá en Nueva York en el caso de Genaro García Luna? En el recado, pues estamos quizás, ¿verdad?, como en aquellas películas de dramas judiciales en donde pues no se sabe cuál va a ser la deliberación, el resultado de esta discusión a puerta cerrada. Pero sí hay, digamos, algunos datos contextuales. Primero, que cuando un acusado decide llevar a nivel federal en Estados Unidos su asunto a la última instancia, es decir, a este momento, en realidad son muy pocos los casos en donde hay veredicto de no culpabilidad. Se dice que incluso es un porcentaje del 1% en donde el acusado es encontrado no culpable con un veredicto unánime. Entonces, tenemos que, digamos, la estadística juega de manera muy adversa en contra de las posibilidades del acusado García Luna. ¿Por qué pasa esto? Porque en el camino hay formas alternas de zanjar la discusión. Por ejemplo, un procedimiento abreviado, la admisión de culpabilidad, que, por cierto, todavía queda abierta en nuestro país antes del juicio donde puede ser la admisión de culpabilidad, pero en los Estados Unidos, aún estando el jurado en sesión, puede haber una admisión de culpabilidad y entonces ya no se recurre a la última palabra de este colegiado. Otro aspecto que se ha discutido mucho, y creo que es lo que le pone, perdón, quiero decir, un poco la expectativa, es que la Fiscalía había prometido, había prometido setenta y tantos testigos, literalmente cientos de miles o millones de datos de prueba, y al final del día fue muy reducido el material probatorio. En otros casos, así de importantes, llegan con carretadas de pruebas, y aquí se dijo y trascendió que no fue así, que solamente fueron testigos, muchos de los cuales son testigos que son delincuentes confesos y que tienen un interés específico en quedar bien con la Fiscalía para obtener beneficios, incluso para llevarse a sus familias con privilegios migratorios. Entonces, eso de alguna manera genera alguna expectativa de que probablemente no hay un convencimiento total. Y otro es que los reportes de algunos periodistas que han hecho un gran trabajo dando seguimiento y en la sala del jurado, pues han advertido que algunos miembros del jurado sí están con dudas. Y esto es muy relevante, Ricardo, porque basta un miembro del jurado que no esté de acuerdo para cerrar la unanimidad para que este juicio no se decida y entonces se suma la inocencia. ¿Pero qué pasaría entonces? ¿Se queda en el limbo el juicio? ¿O qué? Si no están todos de acuerdo en un solo sentido. Sí, se generaría lo que se llama un jurado orcado, es decir, imposibilidad de llegar a un acuerdo y entonces se devuelve así el veredicto al juez y entonces las cosas hacen prevalecer la presunción de inocencia y la Fiscalía tendría entonces la definición de volver a presentar el caso con todo lo que esto significa en millones de dólares, en presión, en trabajo. Por eso es que el juez o todos los jueces de hecho, cuando hablan con los miembros del jurado, casi le suplican que lleguen a un veredicto, que hagan todos los esfuerzos posibles por llegar a un veredicto, pero ningún jurado está obligado a dar un veredicto del cual no esté convencido al cien por ciento con casi una certeza total de que existe culpabilidad. La otra posibilidad es que también el jurado de manera unánima y medida no fueron pruebas contundentes, entonces ahí sí se genera un veredicto de no culpabilidad. Bueno, ¿hay algún plazo fatal para que el jurado llegue a una conclusión, Jorge Alberto? Ricardo, esto tiende mucho a los tiempos de esta deliberación, no hay un plazo fatal, pero tampoco existe que esto sea indefinido. Uno de los procesos de deliberación más largos, por ejemplo, a nivel federal, han sido de 55 días, ya que se ve como algo muy exagerado. Entonces, podríamos más o menos calcular algo razonable quizás de unos días más en esta semana para poder conocer ya un veredicto y que sepamos cuál fue la consideración de 12 ciudadanos en esta sala de jurado. Bueno, pues estaremos muy atentos y como siempre, muchas gracias, muy aleccionador escucharte, maestro. Te mando un abrazo. Igualmente, me quedo de esta semana para ti y para el auditorio. Gracias, el maestro Jorge Alberto Lara de nuestra UNAM, un experto en estos temas de seguridad y justicia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.